... Hasta el año de creación de Carumbe, no se sabía lo que estaba pasando con las tortugas marinas en Uruguay. ¿Cómo fue? ¿Dónde la encontraste? La noche, fue a las 3 y media de la mañana, 4 más o menos, muy bien del frente ahí. El estado es súper delicado. Teóricamente, con antibióticos se tendría que curar. El problema no es eso, el problema es todo el resto que acarrea el cautiverio para la rehabilitación. Lamentablemente, en la actualidad, cada vez quedan menos. Y todas las 7 especies que hay en el mundo se encuentran en peligro de extinción y algunas se encuentran en peligro crítico. En Uruguay no es la excepción. No es el problema que tiene lamentablemente. Gracias.